¿Cómo es posible que Bárcenas pudiera acumular la fortuna que ha acumulado? Sin que nadie se enterase en el Partido Popular, sean 10 millones lo que acumuló, sean 45. En este caso lo que indica es que los partidos en España son sistemas muy cerrados en sí mismos, sistemas poco abiertos a la sociedad, sistemas que necesitan más transparencia. No una transparencia exacta, sino la transparencia que deriva de hacer política mucho más pegada al terreno. El caso Bárcenas requiere reformas a fondo para evitar la partidocracia. ¡Gracias!